Intento adivinar cómo serás Si tendrán tus ojos la intensidad de los de mamá Yo tengo una sensación que no puedo explicar Se queda pequeño llamarlo felicidad Te esperaré con la puerta abierta Para que tú puedas pasar y sentirte uno más de esta fiesta Y al fin llegarás rompiendo el silencio Cruzando a la vida traerás un sol diferente a este invierno Tiene a mi corazón esto que es más que amor Y que provoca en mí más ganas de vivir Tiene a cada rincón de nuestra habitación Con ese aromatín Para aprenderte y aprender a ser feliz ¿Quién sabe si seré tu ejemplo mejor? Es un tanto extraño ver en el espejo que me hice mayor Y te esperaré con la puerta abierta Para que tú puedas pasar y sentirte uno más de esta fiesta Y al fin llegarás Borrando mis miedos Cruzando a la vida serás El ángel que cumpla mi sueño Llena mi corazón Esto que es más que amor Y que provoca en mí Más ganas de vivir Llena cada rincón Llena cada rincón De nuestra habitación Con ese aromatín Para aprenderte Y aprender a ser feliz Y yo estaré contigo hasta el fin de mis días Vestido con una sonrisa Y la dicha de verte crecer Y tú darás Un nuevo sentido a mi vida Cerrando así viejas heridas Y poniendo el futuro a mis pies 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 Gracias por ver el video.